Y a veces realmente no es necesario, pues. O sea, en la mayoría de los casos no es necesario el suplemento, pues. ¿Y por qué se...? O sea, entonces, ¿en qué sirve el suplemento si no es necesario en muchos casos? Bueno, hay que ver qué suplemento y qué es lo que quieres lograr. Por ejemplo, de lo más común, la proteína, el suero de leche. Aquí, si tu dieta cumple con tu requerimiento de proteína, el suplemento de proteína, pues, no se necesita. Pero muchas personas compran la proteína porque ya sea el instructor, alguna persona, vecina, bla, 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 le dijo... O sea, que tenían que comprar la proteína. Porque mientras más proteína, pues, más músculo. Y no funciona así, pues, entonces... Efectivamente. Si yo veo que, por ejemplo, tú vas a mi consulta y yo ya te puse el requerimiento de proteína de la pura dieta. Y lo estás cumpliendo sin problema, pues, ¿para qué te hago gastar? O sea, no ocupas un suplemento de proteína en ese caso, ¿no? Ya si tienes otros objetivos, digamos que te enfocas a un deporte de fuerza. Digamos que es, no sé, tipo halterofilia, tipo crossfit, o quieres levantar más peso, ¿no? Eh... Hay un suplemento bueno y que tiene bastante evidencia. Puede ser la creatina. O sea, te pueden exhalar la creatina en ese caso. Pero ya para ese entonces, tú ya tienes una planificación de entrenamiento adecuada y una planificación nutricional adecuada, pues. ¿La creatina qué viene siendo? O sea, ya nos dijiste que era... De qué era la proteína que se conoce coloquialmente, pero esa de qué es exactamente. Ah, la creatina es un suplemento que se usa mucho, pero para el aumento de la masa muscular y para el aumento de lo que es la fuerza de potencia. Se da cuenta que en los músculos hay algo que se llama fosfocratina. Entonces, tú cuando haces entrenamientos de potencia, sobre todo los que duran menos de 30 segundos, o sea, pero estamos hablando de potencia máxima, ¿no? Que sea un sprint, sea 100 metros planos, 200 metros planos, sea un levantamiento de peso. O sea, ese tipo de potencia máxima se usa el sustrato que es fosfocratina o la creatina. Entonces, eso dura segundos, dura muy poquito. Entonces, se puede usar el suplemento ese para rellenar más los depósitos de creatina y rendir más. Pero también tiene este efecto de que puede ayudar al aumento de la masa muscular y eso tiene bastante evidencia. Pues es uno de los suplementos como que más utilizados en el deporte. Que es de los más seguros y de los que más evidencia tiene, pues. Más que la proteína esa de la que dices tú que es de... Ah, no. Es que, o sea, la proteína también tiene evidencia, pero te digo, el suplemento se pone cuando tu requerimiento de proteína no la cumples con la dieta, pues. O sea, a lo mejor dices tú, ¿sabes qué? Casi no me gusta comer carnes, este... O soy muy malo para comer. Bueno, ahí ya te puedo anexar el suplemento porque ya estás batallando para cumplir con tu requerimiento, pues. O sea, en ese caso. Por X o Y motivo. Sí. También por la cuestión del tiempo. Man, es más práctico también. O sea, es muy fácil traer un scoop de proteína a la bolsa y comértelo. Cuando te toque, ¿no? Lo ideal es que sea con la pura dieta. Pero, o sea, sí es una ayuda que se pueda dar en los casos donde no se alcance tu requerimiento de proteico. Pero si tú alcanzas tu requerimiento de proteico y te pongo aparte un suplemento de proteínas, pues realmente no te va a servir de nada. Porque ya estás cumpliendo tu requerimiento con la dieta. Pues solamente va a ser proteína extra que no necesitas. ¿Y no se utiliza eso como el post o el pre-workout? Porque he visto muchos que se echan una cucharadita de algo. O sea, no sé qué es. Sí, el bote, pues. Ah, bueno. Pero algo tiene que ser parecido. Son muchos suplementos. Parecido. Hay varias, hay varias, varias ramas. Sí. Varias necesidades para cada uno. Hay frenos que lo más conocido puede ser el óxido nítrico, ¿no? Bueno, que óxido nítrico, entre comillas, porque no, lo que te venden no es óxido al final de cuentas. El óxido nítrico viene siendo, tú como lo encuentras, es un gas. O sea, tendrías que inhalarlo para que realmente fuera óxido, pues. Ok. Y no, no lo venden así, ¿no? Te venden precursores de óxido nítrico que al final de cuentas está comprobado que si consumes el suplemento de óxido, no generas más óxido nítrico en tu sistema, pues. O sea, es una falacia. Sí. O sea, es un placebo. No, sí te sirve el pre-entreno, pero no porque te genere más óxido nítrico, sino más bien por el contenido de sustancias que uno tiene. Suele tener grandes cantidades de cafeína o puede tener incluso sustancias prohibidas, pues. Que sí te van a funcionar, pero a lo mejor para la salud, pues, no van a ser como que las más adecuadas, obviamente, ¿no? O sea, hay que checar qué suplemento es y qué marca, porque sí importa mucho eso. Por ejemplo, en el pre-workout que me pusiste tú, me pusiste una cucharada de pan con dos cucharadas de mermelada y una taza de café. Una taza de café. Eso vendría siendo lo mismo, pero químicamente. Sí, es que aquí lo que más se ocupa antes del ejercicio son carbohidratos, que hay ser el pan y la mermelada. Sí. Y la cafeína está demostrado que sí es una ayuda muy buena porque activa tu sistema nervioso y ayuda a que estés más alerta y, pues, que retrases la fatiga o que inimes la fatiga, pues. Entonces, así es un pre-entreno sin gastar tanto. O sea, hay pre-entrenos que tienen mucha cafeína, que a lo mejor tienen mucho carburato, pero tienen otras sustancias que, pues, no se van a necesitar, pues. Y también hay algo que es la contaminación de los suplementos. O sea, se hace cuenta que yo cuando llego a recomendar un suplemento me fijo que ese suplemento o esa marca más bien tenga suplementos de, perdón, tenga registros de pureza o que tenga certificaciones de pureza. Esas certificaciones avalan que el suplemento es seguro o por lo menos de que tenga un porcentaje menor de que tenga daño, pues. Y hay muchos suplementos del mercado, pues, que no tienen estos sellos de pureza y, pues, pueden ser dañinos a largo plazo. O si eres deportista de alto rendimiento, o sea, hablando ya de competencias, ¿no? Competencias serias, que a lo mejor son estatales, nacionales, etc. Ahí existe el control de antidopaje. Entonces, hay... Puede imbuir en eso. Sí, hay suplementos, sobre todo los pre-entrenos, que tienen sustancias prohibidas. Entonces, llega la prueba antidopaje, se hace el control antidopaje y puede salir positivo. Y eso muchos atletas lo ignoran. Y a veces sí me ha tocado que salen positivos por el suplemento, pues. Y todos de que, hey, pero no me puso nada, que no me hice nada, no usé nada. Y yo de que, uy, pues, usaste un suplemento prohibido, o sea, el quien te lo recomendó, pues, malamente no se fijó que no contaba con los sellos de pureza, pues. Aunque no influya en el desempeño como tal. No, es que sí. O ahí sí. O sea, si tiene eso, sí es como doparte en cierto porcentaje, aunque sea mínimo. Sí, porque puede tener este... Precursos de efedrina, por ejemplo. O de otro tipo de sustancias que así activen mucho tu sistema nervioso, retracen mucho la fatiga, te den más energía, lo que quieras. Pero a largo plazo te pueden aumentar la presión arterial, puede dar taquicardia, puede darte insomnio, problemas de nervios, etc. O sea, son muchas cosas que a largo plazo te pueden pasar, pero no suelen pasar de la noche a la mañana, pues. Y, pues, hay sustancias que están prohibidas por lo que es la UADA, que es la Agencia Mundial de Control de Antidopaje, que a veces esos suplementos contienen ciertas sustancias y, pues, van a salir positivas en el dopaje. Y es lo que le digo a muchos pacientes. O sea, tú no compites. No te van a hacer una prueba de antidopaje, obviamente. Sí. O sea, no va a salir positivo por si usas un suplemento contaminado, pero, pues, ¿para qué lo usas si te va a afectar tu salud a largo plazo? Pues, o sea, mejor hay que usar otras alternativas que te puedan ayudar para lo que quieras hacer o incluso hasta mejor te pueden ayudar, pues. Y sin necesidad de poner en riesgo tanto tu salud. Ajá. Y ni siquiera tiene un impacto económicamente o está mucho más caro que algo así. ¿Gastas yo que eso? Porque yo sí me puse a pensar cuando tomaba proteína. ¿Sabes? La proporción de qué tanto le estoy invirtiendo a la proteína que estoy dejando de invertir en... O sea, ¿qué tanto le saco, pues, de dinero? A la hora de sacar la proporción de qué tanto estoy gastando en general. Sí, mejor te pagas la mensualidad del gimnasio con eso. Ajá. O sea, no tiene mucho caso. Te digo, no estoy diciendo que la proteína sea mala, pero no es para todos. Pues, hablando del suplemento de proteína, ¿no? Ajá. No todos lo ocupan. Y, pues, está en muchos casos donde lo compran diokis, pues, la neta. Llegan a la consulta y me dicen... Me lo presumen todavía de que, oye, compré estos suplementos antes de venir. Y yo, ay... ¿El de barba de regil, no? Y yo, ay, pues, mira, la neta... La neta no lo ocupas, así que lo vamos a guardar. Si lo desocupar, pues, te lo voy a poner. Ay, ¿pero cómo? ¿Qué ya gasté? Pues, es que... ¿Quién te manda? O sea, yo no te dije que gastar eso. Ajá. ¿Tú no lo usas? La proteína la uso. Sí tengo proteína. Sí uso proteína. No la uso todos los días. La uso sobre todos los días que a lo mejor no alcanzo a hacer una comida bien. Y ya me suplemento la proteína porque ya con eso alcanzo mi requerimiento, pues. Ok. En esos casos. También, por ejemplo, cuando viajo, que yo sé que en el transcurso del viaje a lo mejor... No voy a poder hacer mis comidas al 100%. Tengo un scoop de proteína y ya, pues, por lo menos ya sustituyo mi cantidad de proteína que no cumplí con mi dieta, pues. O sea, en esos casos... No depender de la proteína. Exactamente. ¿No le pasa algo a tu cuerpo dependiendo de eso? O sea, si sustituyes todo lo que viene siendo la proteína por proteína de scoop de proteína... Pues que al final de cuentas viene siendo... Podría ser. La proteína es proteína al final de cuentas, pues. Pasaría si ya tienes un problema a lo mejor en los riñones y te estás pasando, pero con la cantidad. O sea, que estás consumiendo mucha cantidad de proteína de más. Ahí sí podría haber daños serios, pues. Pero ya estamos hablando de que ya tienes una patología de base. Porque ¿qué funciona si el riñón ahí con la proteína, por ejemplo? Lo que es el riñón, normalmente el riñón te va a filtrar la proteína que comes, ¿no? O sea, pero si ya tienes una enfermedad renal, o sea, y no diciendo que esa enfermedad renal te pasó por el consumo de proteína, sino que más bien te pasó por X cosa, a lo mejor te dirás hipertensión y te afectó el riñón, etc. El exceso de proteína va a afectar todavía más la filtración de ese riñón. Entonces, más lo puede empeorar. O sea, en la enfermedad renal sí hay que cuidar mucho, muy bien la cantidad de proteína que está ingiriendo el paciente, pues, porque ya di un daño ahí. Pero ya estamos hablando de una patología de base, pues. Ajá. Pues está peligroso de todos modos, porque como dices, hay mucha gente que lo hace de manera empírica y no sabe qué puede afectar en ese sentido. Sí, ya cuando estamos hablando del paciente enfermo, ya es otra cosa totalmente diferente. ¿Eso entraría, por ejemplo, en la nutrición clínica? Sí, eso ya es nutrición clínica.